¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando, viva guancón, el adiós tumbando, yo que aquí está repicando, qué rico guancón, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, viva guancón, el adiós tumbando, yo que aquí está repicando, qué rico guancón, y yo te lo traigo para ti, mi ritmo llama y dice así, escúchalo sonar, ay a ti te conviene, oye bien lo que tiene, viva guancón, el adiós tumbando, yo que aquí está repicando, Qué rico guancón Oye lo que te conviene, mi tambor está sonando, oye lo que te conviene, tambor, 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 oye lo que te conviene, pero qué rico es mi guancón, oye lo que te conviene, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo que te conviene, Para que goce tu gente Oye lo que te conviene Mensaje de agonía Oye lo que te conviene Vas a ir, le estoy cantando Oye lo que te conviene Oye, proteja a la gente mía Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Mira que rico es mi guagua Oye lo que te conviene Vengo con la esencia de sabón Oye lo que te conviene La rumba que retumba Que te rompe el corazón Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, 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 oye lo, oye lo, oye lo, oye lo 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 Oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pa' huelé, pa' huelé 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 Abra el paso pa' lo que ha brito De aquí vengo yo sabrosito Rico, 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 rico Dame, 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 dame Rico, 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 rico Pavelé 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 Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito Pavelé Pavelé Vaya como un tuno Pavelé 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 Casualmente le pregunté Café, tostado y colado Café, tostado y colado Abuelita de mi vida Por favor dígame usted Esto es lo que tengo en mente ¿Cómo se descubrió el café? Café, tostado y colado Café, tostado y colado Café, tostado y colado Es muy sencillo, mijo Mi abuelita me contestó Habían grandes cafetales Y un viejito observó Los pajeros en el monte Uno en su canto decía Uno en su canto decía Café, café, tostado y colado Café, tostado y colado Conocí lo dígame A un poco de robo Conocí lo dígame La puente me dene Azur, conocí lo dígame Univered Univered La puente me despedir ¿Que no se acabe? ¿Quién olje ¡Gracias! 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 Pero que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me dio mi loco ¡Oye mesa negra santa cámara! Que me dio mi loco Lo más que me gusta es la comida Que de la cocina Lo más que me gusta es la café Que ella me fue la Pero que mira lo más que me gusta la comida que ella cocina Este es lo más que me gusta la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda cámara que me dio mi lombo Oye, esa negra santa cámara que me dio mi lombo Que querido, mantenga, que querido, mantenga Que querido, que querido, mantenga Que yo lo traigo sabroso para parar Que querido, mantenga, que querido, mantenga Cuélame, 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 cuela café Esa negra también me da café Que querido, mantenga, que querido, mantenga Para huarachar, para huarachar Que le traigo sabrosa, sabrosa, mantenga Que querido, mantenga Que querido, mantenga Pero bueno, la rumba te llama, te llama Y yo te invento a huarachar Que querido, mantenga Que querido, mantenga Arbolete, corrimos, arrbolete Con ccc, cc, cc, cc Que querido, mantenga Que querido, mantenga Oye, el hombre de la barba Mandenga, Erick ¡Gracias! 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 No me como esta vianda, porque me quema la boca Si me la divías un poco podré comerla, sabrosa palanga ¡Esa naranja! ¡Quema la boca! Tibia el otroaffen para comerla, sabrosa La papa esta muy caliente, la yuca quema la boca Si me la tibias un poco podré comerla, sabrosa Malanga, ay que rica está Malanga, para saborear tu vez Malanga, a quien no le gusta la malanga Malanga, con yuca ya mi ya o tía Malanga ¡Come malanquero! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no me trates así. La libertad caballero, no me la quites a mí. No, 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 no me trates así. Pero mira, pero mira, pero mira que también yo soy humano. Y fue aquí donde nací. No, no, no me trates así. La libertad tuve caballero, no me la chistes, no me la quites a mí. No, 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 no me trates así. Económicamente, económicamente trabo de mí. No, 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 no me trates así. No, 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 no me trates así. No, 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 no me trates así. No, 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 no me trates así. No, 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 no me trates así. Florico, la libertad 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 Gracias por ver el video.